Un privilegio tenerlas acá y poder mostrarles y entregarles de alguna manera este pequeño obsequio, pero es nuestra forma de honrarlas. Todas se merecen esto y mucho, mucho más. Hay que hablar de los ejemplos que tengo yo al lado, de la Carmen Barro con la que hicimos los años dorados, que realmente uno decía, no me puedo quejar ni de hambre, ni de frío, ni de cansar, ni nada, porque ella estaba patenquincha para la grabación. Lo que iba a ser un homenaje pasó a ser la entrega de la novelaria, por todo de la municipalidad, y que solo han recibido nuevas zonas con anterioridad. Es que pido que realmente la recibamos como lo hacen en los países que quieren a su gente y quieren a sus patrimonios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!